Aunque lejos se encuentre mi madre Yo a mi Cristo le quiero pedir Que la cuide y que me la guarde Y que este día sea muy feliz Una tarde me dijo mi madre Hija mía, entregate a Dios Día y noche le pido a mi Cristo Para que le des tu corazón Tus consejos ya se realizaron Madre mía, el Señor te escuchó Yo le canto y le sirvo a mi Cristo Gracias madre por tu oración Que bonito es tener a una madre Que le sirva a mi Señor Ella ora por todos tus hijos Para que se entreguen al Señor Los que tengan con ellos su madre Que le den gracias a Dios Esas madres que allí allí se fueron Allá están felices con el Señor Los que tengan con ellos su madre Que le den gracias a Dios Esas madres que ayer ya se fueron Allá están felices con el Señor Aunque lejos se encuentre mi madre Yo a mi Cristo le quiero pedir Que la cuide y que me la guarde Y que este día sea muy feliz Una tarde me dijo mi madre Hija mía, entregate a Dios Día y noche le pido a mi Cristo Para que le des tu corazón Tus consejos ya se realizaron Tus consejos ya se realizaron Madre mía, el Señor te escuchó Yo le canto y le sirvo a mi Cristo Gracias madre por tu oración Que bonito es tener a una madre Que le sirva a mi Señor Ella ora por todos tus hijos Para que se entreguen al Señor Los que tengan con ellos su madre Esas madres que ayer ya se fueron Allá están felices con el Señor Los que tengan con ellos su madre Que le den gracias a Dios Esas madres que ayer ya se fueron Allá están felices con el Señor Y esas madres que ayer ya se fueron Allá están felices con el Señor Y esas madres que ayer ya se fueron